Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa receta de una tarta de Raybiyamila. Es muy fácil de preparar y te aseguro que sorprenderá a todo el mundo. Así que si te interesa quédate a verlo porque empezamos con la receta. Y lo primero que voy a hacer es preparar la base de esta tarta. En mi caso voy a hacer una base de bizcocho, pero puedes sustituirla por una más fácil de base de galletas. En un bol pongo el huevo y el azúcar. Lo mezclamos un poco y vamos a pasar a añadir el aceite de girasol y la leche. Añadimos 40 ml de aceite de girasol y 40 ml de leche. Una cucharita de esencia de vainilla que la puedes sustituir por azúcar avainillado. Lo removemos y vamos a pasar a tamizar la harina con la levadura química o polvos para hornear. Y lo vamos a tamizar en dos veces para evitar que a la masa le salgan grumos. Mezclamos la primera parte y una vez que veamos que todo se ha integrado perfectamente, tamizamos la segunda parte. precalentamos el horno a 180 grados. Y cuando tengamos bien integrada la segunda parte de harina, vamos a pasar la mezcla a un molde que previamente habremos forrado el fondo con papel para hornear. Le damos unos pequeños giros para que llegue muy bien a los bordes del molde y que la masa quede bien repartida. Y lo llevamos a hornear durante 12 o 15 minutos a 180 grados. Pasado este tiempo lo sacamos, dejamos que se temple y para desmoldarlo primero le paso un cuchillo por todo el borde. Aquí os enseño como queda perfectamente el bizcocho. Queda muy suave y esponjoso, pero los bordes a mi gusto quedan demasiado finos y voy a utilizar un aro adaptador. De esta forma corto los bordes sobrantes y así me queda un bizcocho igualado. Si te está gustando este video te invito a que te suscribas a mi canal porque subo recetas todas las semanas. Le retiro los bordes sobrantes y paso a meter mi bizcocho dentro de mi molde adaptador. Apretamos el molde para que se ajuste muy bien al bizcocho y vamos a reservarlo mientras hacemos la capa de nuestra tarta. En un cazo voy a poner dos sobres de agar agar que es un gelificante vegetal. No aporta ningún sabor y gelifica el doble que una gelatina normal. Lo que se hace ideal para este tipo de tartas en las que queremos realzar un sabor determinado. Pero si no tienes agar agar puedes sustituirlo perfectamente por 6 cucharadas de maicena. Disolvemos el agar agar con un poquito de leche hasta que nos aseguremos de que no quedan grumos. Y cuando esté bien integrado añadimos el resto de leche. Añadimos 500 mililitros de nata para cocinar que también los puedes sustituir por leche. Yo utilizo nata para cocinar porque creo que le da una textura mucho más cremosa. Añadimos 6 cucharadas de azúcar y añadimos 100 mililitros de granadina o licor de granada sin alcohol. Lo mezclamos muy bien para que todos los ingredientes se integren y lo vamos a llevar al fuego a temperatura media alta dejándolo que hierva y removiéndolo de vez en cuando con cuidado de que no se nos queme. Y cuando comience a hervir lo mantendremos en el fuego durante 2 minutos. Y te recuerdo que todos los ingredientes de esta receta te los dejo tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. Pasados 2 minutos los retiramos y sobre una cuchara para que no haya un contraste muy fuerte de temperaturas echamos la capa de Raybiyamila. Cuando lo tengamos listo dejamos que se temple y lo guardamos en la nevera durante un mínimo de 4 horas. Y pasadas 4 horas ya tendremos nuestra tarta bien cuajada. Y antes de desmoldarla le paso un cuchillo por todo el borde. Le retiramos el aro adaptador y con una espátula le podemos alisar un poquito los bordes. Y ahora que la tenemos lista te enseño como ha quedado esta delicia por dentro. Solo al cortarlo se puede apreciar lo cremoso que está por dentro y el bizcocho ha quedado super esponjoso. Así de fácil es de hacer esta riquísima receta. Te aseguro que el sabor que tiene esta tarta es una auténtica maravilla. Así que te invito a que la pruebes y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos super pronto en mi canal. Adiós. 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 Adiós.